¿Cómo están los discípulos de Cristo, los que viven por la fe? Quería en este día pasar un poco de espíritu, de fe, de caliento, porque muchas veces uno tiene sueños y el diablo hace de todo para que uno no lo ocupe, incluso hasta su misma pareja, no cree. A veces le dicen, no, ahí está un año y no hay resultado. Pero todas las cosas que son de Dios se conquistan con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo. Y no es de la noche a la mañana, todo lo que llega rápido, rápido se va. Pero todo lo que viene de la mano de Dios, es de abajo, de cero, ahí es donde Él nos levanta. Y también todo lo que yo hablo, todo lo que yo oro, es lo que yo necesito escuchar, lo que yo necesito hacer. Entonces, que nada nos desanime, que nada lo que tenga lo haga a lograr. Y arrepiéntete, porque si es de Dios, prosperarán. Así que Dios los bendiga. Espero que pasen por mi canal y escuchen el último tema que he sacado, arrepiéntete, que es una de las palabras que comenzó el reinado del Señor Jesús. Sabemos que Juan el Bautista, él vino a preparar el camino del Señor Jesús y él decía arrepentidos de todos los pecados. El Señor Jesús, después de salir del desierto, de la tentación, también vino a pronunciar el Evangelio diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaron. Y muchos otros más versículos que muestran que el arrepentirse es el primer paso para la salvación. Uno se arrepiente, uno es perdonado, uno es pecado, uno comienza a perdonar también. Entonces toda esa entrega que uno hace para Dios, para volverse a Dios, convertirse a Dios, entregarse a Dios 100%, ahí nosotros podemos encontrar la verdadera alegría, la verdadera paz, ese verdadero nacimiento, de abandonar la vieja criatura, y así también poder morir con Dios. Porque así como él dice, el que cree en mí, aunque muera vivirá, porque nosotros seremos transformados en un nuevo cuerpo, una nueva vida, en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni nada más de sufrimiento, porque ya no tendremos más memoria de lo que está aquí en la tierra. Nada de esto que está aquí, nada de lo que nosotros hagamos, importa, sino guardar nuestra salvación. Porque yo puedo tener muchos sueños y querer realizar muchas cosas, pero si no tengo el Espíritu Santo que va delante de mí, iluminando el camino, entrando a la tierra prometida y viendo la gloria de Dios, no voy a tener satisfacción, nada se compara con tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo es todo, por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, primero, como le dijo a los discípulos también, quedaos en Jerusalén hasta que se hayan vestido con poder de lo alto. Y ahí recién pudieron salir a predicar. Entonces, con la salvación del Espíritu Santo, la certeza, la salvación, ahí podemos realizar todo. Primero, debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, les dejo esa invitación, arrepiéntete, pasen por mi canal de YouTube, de Facebook, y estaré soltando nuevamente nuevos temas que se vienen pronto. Hay varios temas que tengo, de hecho, cocinados, por así decirlo. Pero he querido enfocarme más en este álbum, que se llama Autor y Consumador de la Fe, que ha sido más experiencias mías, de lo que yo he vivido, de lo que yo estoy pasando, viviendo ahora en el sacrificio, estando completamente en la mano de Dios, dependiendo de Dios, en la dependencia de Dios. Ha sido algo renovador, algo que me ha dado de todo, porque la vida de un cristiano es así, es con padecimientos. Si no, hay que ver que algo raro pasa, porque el diablo no se queda tranquilo. O sea, el diablo no va a molestar a los que ya tienen la mano, en su mano. Él va a estar pendiente de los que están con Dios, porque lo que él quiere es sacarnos de la presencia de Dios, de la vida eterna, de la salvación, quitarnos y arrancarnos la salvación, la corona. Entonces, he estado enfocado en este álbum, y quiero terminarlo para comenzar una nueva etapa. ya voy a estar comentando con ustedes. También quiero agradecerles el apoyo por todo lo que han estado ahí conmigo, en el grupo RAC Cristiano Universal, RAP, rescatando almas perdidas. y lo estaremos viendo pronto en un nuevo tema. Creo que ahora voy a enfocarme en el Evangelio, que es el el primer track de este de este álbum, autor y consumador de la fe. Así que muchas bendiciones. Sé que alguna cosa se me habrá pasado, como les digo, estoy en la mano de Dios, en la dependencia de Dios, y he tenido que enfocarme en otras cosas para poder conseguir lo que yo quiero, que son el sueño de tener un estudio, y poder dedicarme enteramente a producir. Así que he estado un poco más ausente de lo normal, pero todo sea para la honra y gloria de Dios, para que no dé un testimonio, sino que sea el propio testimonio. No quiero bendiciones, sino que quiero ser la propia bendición. Y todo eso se logra con el Espíritu Santo y de ahí todo para afuera, todo lo que venga es algo que ya añade a mi alegría, añade a mi paz, añade a la bendición que yo ya tengo que es el Espíritu Santo. Así que bueno, ya alargué mucho, pero como les digo, ya estuve un poco ausente de las redes, del grupo, así que ahora quiero comenzar esta nueva etapa, no sé, quiero primero terminar este álbum, así que espero contar con ustedes y gracias por el apoyo, todos los que han estado ahí conmigo en el grupo, así que también que les den mucho éxito a ustedes, que esperen mucho en todo lo que son, en todo lo que hagan, que la obra de sus manos sea multiplicada, sea bendecida, en el nombre del Señor que sea allá, hasta pronto.